Este primer debate, este primer debate pues organizado por este instituto electoral entre los seis candidatos a la gubernatura del Estado de México que tienen pues ya más de 22 días haciendo campaña por los 125 municipios de esta entidad y que pues estarán disputándose el título de gobernador el próximo 4 de junio pero el financiero Bloomberg se dio a la tarea de checar exactamente cuántas veces se atacaron unos y otros y aquí le presentamos el atacómetro del primer debate del instituto electoral del Estado de México empecemos por la que más golpeó pese a que siempre se ha dicho que es una candidata bastante tranquila y también pues muy responsable Josefina Vázquez Mota atacó siete veces a los otros aspirantes a la gubernatura del Estado de México sus principales ataques fueron Alfredo del Mazo, el candidato del PRI, el Partido Verde Ecologista de México el Partido Encuentro Social y también el Partido Nueva Alianza también atacó bastante a la candidata de Morena Delfina Gómez como lo veíamos en la nota anterior el que atacó en segundo lugar está Alfredo del Mazo él atacó seis veces principalmente a la panista Josefina Vázquez Mota y también a Delfina Gómez la candidata de Morena el siguiente que atacó, la siguiente que atacó pues fue Delfina Gómez la candidata de Morena atacó cinco veces al PRI y también a Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional y el que menos golpes bajos dio durante los 90 minutos que duró este primer debate en el Instituto Electoral del Estado de México fue el PRDista, aquí lo tenemos Juan Cepeda quien tan solo atacó tres veces a los otros candidatos a la gubernatura del Estado de México y para...